Una reunión sostuvo el intendente regional Gabriel Aldonei con el presidente del club Everton de Viña del Mar, Antonio Blois, con el fin de definir un trabajo en conjunto para evitar situaciones de violencia en los estadios de la región de Valparaíso y analizar el funcionamiento que tuvieron las medidas adoptadas durante el partido del sábado pasado entre los ruleteros y deportes La Serena. Gracias por ver el video.